La tierra de Borrique Donde nacido yo Es un jardín florido De pequeños nos enseñaron a amarte Tu bandera en nuestro corazón Proyectamos un futuro en esta tierra Soñando verte libre y sin temor A paso recorrimos tus paisajes Tierra prospera y bella como el sol Y aunque algunos intentaron lastimarte No te entregaste a la desolación Cristo rico La palabra es salvada Cristo Cristo es tu gloria Ha llegado tu hora Te llamo de paz y restauración Cristo rico La palabra es salvada Cristo es tu gloria Ha llegado tu hora Te levantarás Un nuevo tiempo nos encuentra juntos Desplegando la bandera del amor Codo a codo Unidos como hermanos Trabajando por un país mejor Manantiales fluyen y cielo se abre La prosperidad de lo alto descendió Sopla un viento Sopla un viento recio que renueva todo Lo que el pasado ayer nos dejó Trabajando por un tiempo La palabra es salvada Jesucristo es salvada Jesucristo es tu gloria Jesucristo es tu gloria Ha llegado tu hora Tiempo de paz y restauración Tu eres el único hijo La palabra es salvada Jesucristo es tu gloria Ha llegado tu hora Este día pronto llega Tras el lluvia un nuevo amanecer Nuestros pies serán raíces Para hacerte florecer De rodillas hoy Tomamos Proclamando el visión Sanidad en las heridas Libertad y salvación Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico La palabra ya está dada Jesucristo es tu gloria Jesucristo es tu gloria Tiempo de paz y restauración Puerto Rico El que resaca tu alma El que resaca tu alma Y te corona deja voy Jesucristo es tu gloria Ha llegado tu hora Tiempo de paz y restauración Tu eres el único hijo Un tiempo nuevo Un tiempo nuevo de paz y bendición Ha llegado tu hora Te levantarás Te levantarás Te levantarás Te levantarás Te levantarás Gracias por ver el video